Esto comienza a las 6 de la mañana aproximadamente, una vecina nos hace saber que en calle Moreno y Mitre de esta localidad ha habido ocurrido un accidente, el personal policial que concurre al lugar constata evidentemente este hecho una persona que se encuentra prácticamente ya sin vida, una motocicleta porven en el lugar, abandonada y bueno, todo el escenario propio de un accidente, ¿no? Sabíamos que había participado otro vehículo que se había dado a la fuga no teníamos mucha información, pero bueno, de a poco se fue recolectando elementos que habían quedado en la escena y un llamado nos hace saber que podía tratarse de un Ford Focus que se había dado a la fuga del lugar así que bueno, con todos los elementos que se fueron recolectando, a las 7 de la mañana el personal policial logró ubicar este vehículo, un Ford Focus color gris, estacionado en calle 9 de Julio y Presidente Perón y logra establecer la identidad del conductor, en este caso un joven, menor de edad de 17 años que estaba junto a su padre, que le pidió toda la documentación del vehículo y fue trasladado a la unidad en cuanto a la víctima es una persona mayor de edad que está haciendo trabajo en zona de chacra por lo que entendemos aparentemente iba en división a su trabajo, ¿no? en cuanto al rodado, bueno, ya está en la localidad el personal del gabinete de criminalística vamos a proceder al secuestro del vehículo en cuanto al conductor, que en este caso es menor, se hizo el test de alcoholimia acompañado por su papá, el cual arrojó resultados negativos no obstante la fiscalía pidió la notificación e imputación en causa al menor junto a su padre y bueno, todos los elementos de prueba están siendo puestos a disposición de la fiscalía, ¿no? sí sí